El nuevo DS3 muestra su audacia con una silueta única. Su diseño logra un equilibrio perfecto entre líneas y volúmenes. Los cambios más visibles están en la parte frontal, que le dan un nuevo dinamismo y una mayor sensación de robustez, conservando su toque de elegancia. La parte trasera es elegante. Las luces y la zona central del portón están discretamente resaltadas con un embellecedor lacado y negro. Este último lleva la firma DS Automóviles, utilizando una tecnología sin precedentes. Las letras de acero inoxidable pulido están separadas y colocadas individualmente en el embellecedor. El puesto de conducción ha evolucionado con la adopción de un nuevo volante, que reúne los controles de asistencia a la conducción y los mandos de infoentretenimiento, todo ello acompañado por las levas de cambio de marchas en el caso de las cajas automáticas. Ahora se ofrece de serie una nueva pantalla central de alta definición de 10,3 pulgadas con integración específica del nuevo sistema de infoentretenimiento DS Iris System. Los asientos del nuevo DS3 se benefician de un diseño y tecnologías que están al servicio de la belleza y del confort. Envolventes, estos asientos están fabricados con una innovadora espuma de alta densidad, para un confort que los coloca al mejor nivel del mercado. Los asientos delanteros pueden ser calefactables, con masaje, lumbar y eléctricos, regulación longitudinal, altura, inclinación, lumbar. El nuevo DS3 Itens recibe un nuevo motor eléctrico, una caja de cambios y una nueva batería para mejorar la eficiencia y la autonomía. El nuevo motor síncrono eléctrico híbrido aprovecha la experiencia adquirida en la Fórmula E para desarrollar una alta eficiencia. Entrega 156 caballos y 260 newton metro de par a un voltaje de 400 voltios. La nueva batería de 54 kilovatios hora cuenta con refrigeración líquida y una bomba de calor que permiten una carga rápida mayor autonomía y mayor duración. El cargador de serie a bordo puede cargar 100 kilovatios en corriente continua 10 a 80% en 30 minutos y 11 kilovatios en corriente alterna 0 a 100% en 5 horas y 45 minutos.